¿Qué te haces? ¿Y los Juju me tienen brujería para matarme a mí? ¿Por qué? Dime, ¿por qué te cortó la mano tuya? ¿Defendiendo? ¿Defendiéndolo qué? ¿Qué pongo así? ¡Defendiéndolo! ¡Me cortó ahí! ¿Pero por qué tú lo estabas defendiendo? ¿Eh? ¿Por qué lo estabas defendiendo? Porque él no me... Tiene que defender a un hombre. Tiene que defenderlo. ¿Y con qué fue que te cortó ahí? Con un cuchillo me cortó. Me voy a poner la carrera para ir a buscar el preso. Que me llevan al hospital ADM Punto. ¿Cómo se llama? ¿Quién tiró? Iván Parra. Juvenal Parra. Iván Parra se llama. El hermano mío. ¿Y dónde fue eso entonces? En la calle 255 número 49. ¿Ustedes habían tenido más problemas? No, nunca. Defendiéndolo su madre. Su madre. Defendiéndolo. ¿De dónde tú eres? ¿Tú me conoces? En la calle 255 número 49. ¿Entonces qué le pides a las autoridades? Que los metan presos. Meterlos presos. La querella los voy a poner. Porque me llevan al hospital. Porque me den Punto. ¿Fue el hermano tuyo entonces? El hermano mío me cortó. ¿Dónde fue eso? En la calle 255 número 49. La calle 255 número 50. ¿No? 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 Gracias por ver el video.